Como podéis ver, yo ya tengo preparadas las fibras en el máster de tensión, ambas, la principal, que es la de la derecha, y a la izquierda vamos a poner la secundaria. Luego, en el máster de tensión, que es este, como os he enseñado anteriormente, ahí vamos a colocar el grosor de la fibra que tengamos, según lo que os he indicado anteriormente, yo lo he puesto besándose los dos triángulos, ya que es una fibra de grosor medio. Y luego, en el dial de tensión, vamos a colocar el número adecuado para tejer. En mi caso, voy a colocar cuatro. Y ya enhebro, en el alimentador de tejido A del carro principal, la fibra blanca, que es también la principal. Recordad que la debo de enganchar en algún punto para que quede sujeta. Debemos de colocar treinta agujas a ambos lados del cero, es decir, treinta en la izquierda y treinta a la derecha. En total, tiene que haber sesenta agujas. Y la dejamos en la posición B, en la posición de trabajo. Bien, y una vez que tengamos las agujas, las sesenta agujas, en posición B, debemos de colocar el pene montador de puntos, de forma equilibrada, que ambos lados tengamos la misma distancia. Lo colocamos y realizamos la primera pasada de derecha a izquierda del carro principal para que monte los puntos. Bien, una vez que los tengamos montados, debemos de poner el contador de líneas a cero, completamente. Activar dicho contador en el carro principal. Aquí es donde lo activamos. Descolgamos el montador de puntos y le colocamos las correspondientes pesas. Y ahora debemos de tejer diez líneas con la fibra principal. Una vez tejidas las diez líneas, cambiamos la fibra principal al otro color, en este caso al color rojo. Cortamos la fibra, recordad que la fibra que queda aquí caída, la engancháis en el pene montador de puntos, que tiene una pequeña muesca. Y esta la dejamos en reposo de nuevo enganchada en el máster de tensión y enhebramos la roja, que es la que vamos a utilizar como color distinto. Y ahora realizamos dos líneas. Seguidamente vamos a poner el contador de líneas de nuevo a cero. Y vamos a volver a cambiar la fibra, es decir, vamos a quitar la roja y vamos a poner de nuevo la blanca, que es la fibra principal. Y tejemos treinta líneas con la fibra principal. Y ahora debemos hallar, que es lo más importante, las dos agujas a ambos lados en la posición veintiuno. Aquí tengo el cero, con lo cual en la aguja veintiuno de cada lado tengo que llevarla a la posición e. Dos, he cogido desde ahí, con lo cual dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte y veintiuno. Esta la llevo a la posición e, que es la aguja número veintiuno. Si os dais cuenta debo de tener luego nueve restantes, hasta treinta, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho y nueve. Y en el otro lado podemos hacer lo contrario. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Con lo cual esta es la veintiuno. Y también la llevo a la posición, a la posición e. Para asegurarnos debemos de tener cuarenta agujas entre una y la otra. Voy a contarlas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho y cuarenta. Tengo cuarenta agujas trabajando entre estas dos agujas. Bien. Y lo que debo de colocar en cada aguja es, como podéis ver, una fibra del otro color. En este caso, del color rojo, la colocamos y la tejemos. La volvemos a llevar a la posición B. Y esta queda tejida. Colocamos hacia adentro y voy a volver a repetir la operación en esta. Le coloco en el gancho de la aguja, estiro un poquito y tejo dicho punto. Como podéis ver, queda tejido ambos puntos. Y ahora vamos a volver a realizar otras treinta líneas con la fibra principal. Como tenemos treinta en el contador de líneas, tenemos que llegar a sesenta. Y ahora acabo de llegar a la línea número sesenta. Ahora debo de cambiar el contador de líneas. Lo podemos volver a cambiar, pero bueno, es muy sencillo. Yo no lo suelo cambiar. Es importante cambiar la fibra. Ahora vamos a volver a tejer dos líneas de color rojo. Recordad con esta que queda ahora le ponéis una pinza para que cuelgue y genere algo de peso. Y cambiamos a la fibra de color rojo. Y tejemos dos líneas. Y luego volvemos a cambiar a la fibra principal. Cortamos el rojo y volvemos a cambiar a la fibra principal, que en este caso es la blanca. Volveré a poner algunas pinzas en el final del tejido. Bien, y tejo diez líneas. Con lo cual tengo ahora sesenta y dos, con lo cual tengo que llegar a setenta y dos. Ya he hecho diez líneas, tengo setenta y dos. Ahora vamos a quitar la labor de la tricotosa. No vamos a cerrar los puntos. Lo vamos a quitar sin cerrar dichos puntos. Y ahora lo que hacemos es cortar la fibra. La tricotosa la vamos a quitar del alimentador de hilos. Y sin hilo en el alimentador de tejidos. Yo también, para que no se caiga y dé un golpe en el suelo, suelo quitar las pesas. Y ahora hago una línea para que se desmonte la labor de la tricotosa. Y como podéis ver, lo suelto del peine y montador de puntos. Y ya tendría mi muestra tejida. Yo lo que hago ahora es, a lo largo, estirar un poquito, como tres veces, la fibra. Y mejor dicho, la malla. Porque siempre se queda un poco más justa. Y lo tendríamos. Bien, ¿qué ocurre? La podéis aplanar también un poquito con las manos. Sobre una superficie lisa. Pero ya lo tendríamos. Bien. Si el material usado es pura lana. Vamos a tener que aplicar vapor con la plancha. Sin plancharlo. Es aplicar vapor a un centímetro aproximadamente de la malla. Para poder tomar las medidas correctamente. Y si las muestras son de algodón, de lino o de fibra sintética. Las medidas serán más precisas si previamente las muestras las lavamos y las secamos. Yo os recomiendo que las sequéis de forma horizontal antes de tomar las medidas. Incluso también será bueno tomar las medidas varias veces en diferentes puntos para hallar la media. Yo, de todas formas, ahora suelo tomar la medida antes de hacer nada. Y una vez que la planche o si tengo que lavarla, vuelvo a tomar. Yo siempre normalmente suelo lavarla un poco. Porque todas las fibras que vayamos a utilizar, tarde o temprano las vamos a utilizar la prenda una vez terminada. Con lo cual yo suelo lavarla. Como podéis ver, aquí ya está la musa terminada. La habéis estirado, he dicho anteriormente, que lo estiréis unas cuantas veces, dos o tres, a lo largo. Y ahora la vamos a aplanar con las manos, con cuidado. Y vamos a tomar las medidas. Con 40 líneas, perdona, 40 puntos tienen 12, tienen aproximadamente 12,8 centímetros y luego de largo 60 vueltas tienen 12, bueno en este caso 12,8 casi casi es lo mismo. Voy a volver a tomarlo, sí, bueno, 12,7, mejor dicho, por 40 puntos y 12,8 por 60 líneas. Yo ahora me lo voy a apuntar, pero previamente la voy a sumergir en agua con un jabón neutro. La voy a secar de forma horizontal. La voy a vaporizar un poco con la plancha encima sin ponerla, es decir, un poquito despegada, o como un centímetro aproximadamente, y voy a volver a tomar las medidas. Y con eso tendremos hecha nuestra muestra de tensión. Con las medidas correspondientes. Y seguidamente ya veremos cómo se introduce en el líder para poder realizar correctamente el patrón de manga, de delantero, de espalda, etc. Y aquí, una vez que la muestra ya la tengo, en este caso la he lavado con un jabón neutro, la he secado, la he dejado secar en plano, en horizontal, y ahora le estoy poniendo unas alfileres para dejarla un poco más plana, y es importante que ahora al hacer esto no estiremos la labor, porque si no vamos a hacer que tengamos más o menos puntos. Hay que tener cuidado, hay que dejarlo en su ser, y con mucho cuidado sin estirar. Simplemente es que la zona que se ha enroscado un poco, los bordes que se han enroscado, ponerlos bien. Y una vez que lo tengamos, podemos vaporizar con la plancha a un centímetro. Podemos vaporizar con la plancha a un centímetro la labor. Por favor, nunca ponemos la plancha encima, siempre la dejamos ligeramente cerca, ya que una vez que tengamos la prenda terminada, vamos a necesitar plancharla, con lo cual yo creo que planchar ligeramente siempre es adecuado. Luego lo dejamos un poco que se vaya el calor por sí solo. Para poner estas alfileres y que tengáis esto es muy sencillo, simplemente podéis coger un poco de guata, poner una sábana o una tela fina encima, y debajo de esto hay un corcho. Que podéis comprar en cualquier tienda, o ferretería, o en el Ikea incluso, podéis poner un corcho y debajo del corcho tengo una tabla, y con eso me genero mi base para poder planchar luego las prendas y las muestras. Una vez que ya haya secado, lo podéis quitar las alfileres. Y ahora sí, tendríamos nuestra muestra ya acabada. Y perfecta ya para tomar las medidas. Con lo cual voy a volver a tomar la medida. Me dan, pues, 13 centímetros, casi 13, voy a dejarlo en 13 centímetros. Por 13 centímetros son 40 puntos, y 60 filas son 12 centímetros. 12,2 podríamos incluso poner. Con lo cual ya tendríamos nuestra muestra hecha. Y es importante que esto anotéis en esta muestra, en un pequeño papel, pues, la lana que habéis utilizado, la referencia, las filas que habéis puesto, las dos tensiones de la tricotosa, toda la información posible por si un día necesitáis volver a repetirlo, o cuando vayáis a hacer la prenda, lo recordéis. Si te ha gustado, activa el me gusta, y si te parecen interesantes estos vídeos, suscríbete. Muchas gracias por ver tricotosin.com Gracias. 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 Gracias.